Buen izquierdo, buen izquierdo, de arriba, buen de arriba, ok, loxado, cuachón, loxado, cuachón, agarre, puño, loxado, cuachón, vamos aquí, adelantamos, bajamos, cuachón, loxado, cuachón, uno, dos, frente, frente, baje, golpe, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, bajas, golpes, bajas, golpes, nueve, diez, once, baja, golpea, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, bajas, bajas, golpes, diecinueve, veinte, cambio, buena derecha, loxado, cuachón, uno, dos, bajas, 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 golpes, tres, cuatro, cinco, largo, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, guarda de izquierda, guarda de arriba, loxado, cuachón, recto, ok, recto, loxado, cuachón, recto, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, vuelve a irse, loxado, cuachón, recto, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, vuelve a irse, todo, vuelve a irse, a la frente, a la frente, un paso, centro, 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 centro al cuerpo, virtud, vuelve a irse, uno, vamos, dos, vamos, atrás, rápido, tres, vamos, un paso, cuatro, cinco, seis, siete, vuelve a irse, virtud, centro, uno, vamos, dos, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, guarda de izquierda, ok, loxado, cuachón, recto, virtud, vamos, loxado, cuachón, recto, virtud, uno, dos, vamos, tres, vamos, cuatro, cinco, vamos, seis, vamos, vamos, siete, ocho, loxado, cuachón, recto, patada, ocho, nueve, vamos, vamos, diez, loxado, cuachón, recto, patada, guarda derecha, loxado, cuachón, recto, virtud, centro, uno, dos, dos, vamos, 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 la pieza, la gana, 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 la Ok, dejanlo.